hola hola mis divas aquí les traigo el vídeo que tanto me han pedido que desde como como limo yo mis uñas con la maquinita y con él y con las limas o sea a mano y con el drill primero se los voy a estar mostrando con el drill y después la segunda uña con la lima o sea a mano manualmente como dirían aquí les muestro lo que es mi drill y la punta de cerámica y la forma en que deben de poner la punta cuando es una uña larga cuando es una uña larga el drill no debe estar metido hasta el fondo o sea los rojitos no debe estar topando hasta el fondo casi pegado a la pluma solamente deben de dejarle así como los así como lo dejé yo un espacio más afuera ahí estoy acomodando la toma y aquí otra vez les muestro aquí les muestro lo que le deben de dejar separado al la punta del drill es la punta de cerámica en la verdad que ahorita con este vídeo es la primera vez que la utilizo y la verdad si es cierto lo que dicen no calienta para nada y la verdad este está muy muy padre y pues a mí me gustó bastante está esta punta la verdad que sí y pues bueno aquí vamos a empezar primeramente les acerque la toma para que vean un poquito más de cerca y más detalladamente espero lo alcancen a apreciar muy bien y recuerden que esta es mi forma de limar yo no digo que soy un experto ni mucho menos un maestro pero es lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo que estoy aplicando uñas como pueden ver la punta la tengo en 45 o sea estoy limando el área de cutícula solamente con la punta de la punta de cerámica con la pura puntita vamos limando y vamos quitando el exceso de acrílico que nos pudo haber quedado en esta área para que para ir sellando súper bien y no tengamos ningún tipo de levantamiento como pueden ver ahí yo estoy sellando muy muy bien que yo les aconsejo que para seguir el área cutícula siempre la seguen con la con la máquina si no liman toda la uña con la máquina mínimo la cutícula para que les quede muy bien sellada porque ustedes ahorita más adelantito van a ver cómo es que yo seguí la la cutícula con la lima o sea manualmente y la diferencia que queda o sea queda mucho mejor sellada con la punta aquí les muestro que estoy limando ya el cuerpo de la uña como pueden ver estoy limando los laterales y aquí estoy limando lo que es el fall el peralte aquí ahí desenfoque un poco pero es que la verdad no me podía acomodar muy bien aquí vamos a seguir el área de punta y vean cómo yo con la pura con el extremo de la punta de la punta carbide estoy limando la punta no lo estoy limando ni con el cuerpo de la es que no sé cómo decirle de la punta sino nomás solamente con lo del medio aquí de igual manera de los laterales aquí me voy otra vez con la pura puntita voy sellando ese área de la uña aquí se lo volverá a mostrar otra vez miren aquí ya les muestro cómo es que queda pero aquí les voy a mostrar nueva forma ahí estoy limando la punta de la uña si lo ven con el cuerpo el extremo de la punta con lo que la estoy limando es con este vamos a ponerle 1 2 y 3 con el número 1 estoy limando lo que es la pura punta después con el número 2 o sea con lo del medio de la punta estoy limando el cuerpo de la uña porque la uña pues está larga y ahí me salí de foco la verdad no pude por más que lo intentaba me salía poquito pero creo que si se alcanza a apreciar como es que yo estoy limando ahí me devuelvo otra vez a la cutícula para que lo vuelvan a ver recuerden que no que yo les aconsejo cuando vamos empezando una punta carbide con seguridad o sea que tenga finita la el extremo de la punta para que no vayan a cortar a las clientas ni ustedes mismas o antes de utilizar la punta ustedes mismas este practiquen en una mano de práctica en una mano de plástico que venden económicamente muy baratas para que vayan aprendiendo y no se arriesguen a cortarse ustedes mismas o a sus clientas aquí les muestro que voy a estar limando los faldones con una lima 100 100 que es el grano más un grano fuerte y agresivo hay que poner la lima en recto así como están viendo ahí y de ahí vamos a estar limando el otro faldón así como las muestro miren recto para no comernos lo que es la de las anclas de tensión recto le vamos a dar y luego después vamos a limar faldones este no vamos a darle lineamiento a las laterales perdón en recto también si ven el filo de la lima está en recta de igual manera al otro lado a conforme la punta que vamos a hacer o la forma de punta que estamos haciendo en este caso es una coffin por eso está un poquito está recta pero como sesgada ahora vamos a limar la punta la punta yo siempre les aconsejo que así como yo voltee mi dedo ustedes se lo volteen a la clienta para que lo tengan más de frente y puedan ver en la cuadradura que le están dando y lo y donde les falta ahí me salí de poco pero yo les aconsejo que cuando vamos a limar la punta hay que hacerlo solamente hacia un lado no hay que darle hacia los dos lados para que no para no dejarla mal ahí les muestro el cuerpo de la lima y ahí les digo que ahí vamos a dar una después de la limada con la con el drill yo le doy una ligera limada con la lima 100 100 una limada envolvente así como les muestro despacio y lento como pudieron ver cómo es que se le debe hacer hacia una sola dirección envolvente el limado es envolvente no es no es un lado para el otro y así no es envolvente y miren ahí como lo estoy haciendo ahí me estoy viendo hasta el área cutícula también simplemente no debemos de ponerla cuando vamos a limar el área cutícula con la lima no hay que esquinear la lima hacia la cutícula porque vamos a hacer el anillo de fuego tiene que estar recta la lima ahí ya le estoy dando cuerpo este post y limando para la estructura y aquí les voy a mostrar a continuación cómo es que yo limo con las con la lima o sea cuando limo manualmente espero les guste el vídeo espero me entiendan si no de todos modos yo en el directo del miércoles voy a estarles diciendo más o menos los me pueden ser pregunta referente a lo que les estamos enseñando a lo que les estoy enseñando ahorita en el vídeo miren yo puse la lima recta para limar los faldones si ustedes se fijaron yo casi no dejé faldones yo la verdad no dejo casi faldón eso te ahorra mucho tiempo ahí vamos a poner otra vez en recto y vamos a limar el sí el faldón el siguiente faldón a un lado y para el otro para poderlo dejar recto ahí vamos a ir con los laterales así ahí les muestro cómo debe estar la lima que esté derecha derechita así debe estar derechita para que los faldones nos queden derechitos los laterales perdón la punta también en recto para que nos quede recta la punta ahí vamos a empezar a limar lo ahí aleje un poquito la cámara porque pensé que está es de hecho estaba muy cerca si no vamos a apreciar muy bien ahí lo estamos limando un lateral y después el otro es muy poco lo que yo limo porque la verdad pues trato de dejar el trabajo lo más preciso para que el momento de limar como están viendo no batallar tanto y ahí vamos a limar la punta la usar cuadratura para un solo lado si se fijan yo lo hago para un solo lado nunca lo hago así a los dos siento que es gasto mucho el acrílico y siento que no me queda parejo entonces yo siempre la hago así para un lado y ahí les muestro cómo es que quedó de los faldones laterales y punta ahora vamos a dar el limado envolvente que y hacer cutícula con esta lima ahí les muestro al principio les mostré que no deben de pegar la lima al área cutícula o sea tener la 45 porque si no van a ser el anillo de fuego el anillo de fuego para las que me van a preguntar porque yo sé que me van a preguntar son aquellos cortes que se les que con que cuando te pones unas uñas con la misma lima te hacen alrededor de la cutícula ese es el anillo de fuego y miren aquí ya estamos dando un limado envolvente ese es para darle cuerpo a la uña o limar el cuerpo de la uña para darle la estructura así como lo estoy haciendo así es como yo limo chicas la verdad así es como yo limo yo no limo de otra manera yo trato siempre limar igual ahí voy a sellar cutícula de ese lado como pueden ver no estoy pegando el la uña no estoy pegando la lima a la área cutícula para para no estar haciendo el anillo de fuego pues bueno aquí les muestro que ya ya están limadas las uñas con la maquinita y ya se los mostré con con la lima ahí le voy a dar un poquito más de sellado al área de cutícula porque la verdad les digo que queda mucho mejor con la máquina no batallas tanto y se ya es muy bien espero les guste este vídeo ya saben que si les gusta dedito arriba déjenme en sus comentarios sus peticiones debajo de la caja de comentarios y yo les estaré dejando mis redes sociales en la caja de información y este y pues espero que les haya gustado este vídeo que les agrade y le entiendan y lo que no me le entiendan pues el miércoles en el vídeo de en vivo me pueden preguntar lo que no hayan entendido o si a lo que no le hayan entendido ahora que les enseña el buffer que es una lima la que es muy suavecita para darle el brillo a la uña o para pulirla quitar las rayaduras que quedaron de la lima anterior primeramente le doy con el primer paso esta lima es de este buffer es de dos pasos el primero es como para quitar las rayaduras así súper bien así como les muestro ahí y ahí les muestro el segundo lado es donde dice la marca ese es para darle como que el brillo para sacarle brillo a la uña para dejarla ya preparada para el el gel ahí me salí de cámara pero pues obviamente se sabe que lo que estoy haciendo es no más puliendo y aquí les enseño el deshidratador y desinfectador que tengo yo y mi blog o mi cepillito para retirar el polvo yo a él a ese cepillito yo lo roceo lo le echó sanitizador y después sacudo mis dedos así quito polvito y desinfectó el área y a esta mezcla que están viendo aquí la mezcla que estoy utilizando aquí en las uñas la acabo de hacer hoy solamente son 22 este líder es un líder en tono dorado arena y el otro es un blanco y redicente lo mezclé con acrílico rosa traslúcido y así es como quedó la mezcla me gustó bastante es como un arroz gol la verdad y quedó muy 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 bien aquí les muestro que quedó la lo derecho que quedó la la uña pero les muestro también que debe de tener súper alte y más cuando son uñas largas aquí el ese gel y ya les enseño el resultado de cómo quedaron las uñas ya limadas y preparadas no era un diseño era nada más para enseñarles la técnica del limado que utilizo yo y pues nada hasta aquí el vídeo hasta aquí el vídeo de hoy esperando que les haya gustado recuerda suscribirte al canal dar clic a la campanita para que cada vez que subo un vídeo te lleguen las notificaciones darle like al vídeo compartirlos y no es mucha molestia y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo de boneros y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito y y y y y Gracias.